Para ver a Jesús Vuelen campanas Que ya está aquí el niño Dios Los ángeles del cielo Bailan de contentos Que sepa el mundo entero Que Dios llegó Alegres de corazón Llenos de esperanza Venimos hasta Belén Para ver a Jesús Vuelen campanas Que ya está aquí el niño Dios Los ángeles del cielo Bailan de contentos Que sepa el mundo entero Que Dios llegó Alegres de corazón Llenos de esperanza Venimos hasta Belén Para ver a Jesús Vuelen campanas Vuelen campanas Que ya está aquí el niño Dios Los ángeles del cielo Bailan de contentos Que sepa el mundo entero Que Dios llegó Que Dios llegó Vuelen campanas Que ya está aquí el niño Dios Los ángeles del cielo Los ángeles del cielo Los ángeles del cielo Bailan de contentos Que ya está aquí el niño Dios Que ya está aquí el niño Dios Que ya está aquí el niño Dios Con pastores y pastoras Y un palacio en la montaña Allí vive el rey Herodes Allí viven sus soldados Todos están esperando Que lleguen los reyes magos Arre borriquito Arre burro Arre Anda más deprisa Que llegamos tarde Arre borriquito Vamos a Belén Que mañana es fiesta Y al otro también En el cielo hay una estrella Que a los reyes magos guía Hacia Belén para ver Adiós hijo de María Cuando pasan los monarcas Sale la gente al camino Y alegre se van con ellos Para ver al tierno niño Arre borriquito Arre burro Arre Anda más deprisa Que llegamos tarde Arre borriquito Vamos a Belén Que mañana es fiesta Y al otro también Es el portal de Belén Se dirige un pastorcito Cantando de esta manera Para alegrar el camino Ha nacido el niño Dios En un portal miserable Para enseñar a los hombres La humildad de su linaje Arre borriquito Arre borriquito Arre burro Arre Anda más deprisa Que llegamos tarde Arre borriquito Vamos a Belén Que mañana es fiesta Y al otro también Arre borriquito Arre burro Arre Anda más deprisa Que llegamos tarde Arre borriquito Vamos a Belén Que mañana es fiesta Y al otro también Arre borriquito Arre burro Arre Anda más deprisa Que llegamos tarde Arre borriquito Vamos a Belén Que mañana es fiesta Y al otro también Arre borriquito Arre borriquito Arre borriquito Arre borriquito Arre borriquito Por los sueños Con regalos Cuando llegue a navidad Cuando llega el año nuevo No le pido nada más No me importan los grimeos Si ellos nos tendrán a ti Soy una feria con juguete, si tu amor no tengo aquí Solo quiero que me abraces, que me encuentres un lugar en tu corazón Todo lo que quiero eres tú, tú, baby En el árbol no hay deseo, ni una casa en Santa Cruz Ella sabe lo que pasa, si no estamos cerca los dos No me canten villanticos, que me pondré a llorar Una sola cosa pido, para la felicidad Solo quiero que me abraces, que me encuentres un lugar en tu corazón Todo lo que quiero eres tú, tú, baby Todo el mundo canta canciones de amistad Y los niños brillen en toda la ciudad Las posadas brillan, todo se ilumina Suerte traen solo sus besos para mí, solo quiero sus ojos en ti En el árbol no hay deseo, ni una casa en Santa Cruz Ella sabe lo que pasa, estamos cerca los dos Solo quiero que me abraces, que me encuentres un lugar en tu corazón Todo lo que quiero eres tú, baby 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 Lunes a viernes, 8 de la noche Síguenos